¡Y J! ¡Y J! Ese pool es... ...2 ...35-30 por ahí Este sí Están trolleando Jorge, si estás hablando, tienes el micro muteado, viste? Por si ya... Ah, no, le están dando un peo al micro ¡Dá, dale, que me revientan! ¡Daste el muerto, plaste mierda! Pero estaba contra la columna, no podía hacer nada Hacia el otro lado Morir ¡Cómo te gusta! ¡Ay! ¿Qué va, limbo, mariquera? Ya estoy arreglado ¡Esto! ¡Esto! Estaba llegando, mariquito ¡Uy, en serio! ¡Dicuto! 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 ¿Qué estás bailando con el gordo? Es el ladro, güey Jorge, acercá un poquito más... ...más enlojada a la melee, mariquito Al... vos Ponete al lado de... ahí Ahí, ahí, ahí Perfecto, al fin, Dios mío Hace un trabajo bueno Y ahora cuando lo hace bien, ya se hunde Pero no Joder, bueno ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás, no! ¡Oye, apúrate, que me salió fuego! ¡Quieta tu mano! ¡Oye, apúrate, que me salió fuego! ¡Quieta tu mano! ¡Quieta tu mano! ¡Quieta tu mano! ¡Para corriendo atrás! Y se lo van a coger ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Vivo choto! ¡Gordo choto! ¿Videos XX? ¿Ah? ¡Acabo de verlo de videos XX! ¡Gente no me gusta más! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué sé! ¡O Benite con el Mago! Como vos te ve ahí más... ¡Ay! ¡Puta! ¡Ah! Te jodas que Maric... Me emocioné, matándola a Puba. Empezó a tirar Rajar... Rajar a un objetivo... No, le tiré topeyín nomás... Y jodas... ¡Uh! ¡Hansia! ¡Hansia! ¡Hansia de tu mano! ¡Muchas! 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 mental y no puedo correr, ay, ay, me pega y no me va, cúrate, ay, no llevo, no llevo, no llevo, no llevo, no llevo. ¡Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos, tanque de papel, agarra, 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 no tengo. No tenés un cuello, quítate el agro. Yo soy rebelde, cuando me miro al norte más, ah, bueno, vengo acá a hacer DPS y a olvidarme tirar ansia. ¡Terme! ¡Demonio! Vamos, vamos a esperar, sí, a lo que le queda un minuto, va a ser Pipi y yo. Pipi, dice el cojero. ¡El agrotanque, marica! ¡Sangría, broca! No, ¿cómo es que sangría vos? Więc... ? ? ¡Gracias!